amigos bienvenidos al canal aquí les voy a dejar un vídeo de cómo funciona la cámara del poco x3 como dashcam los vídeos son están grabados a 1080p a 60 fotogramas por segundo este y la estabilización del aparato la verdad es muy bueno igual este disculpen el ángulo del de la toma lo que pasa es que no tenía pedestal para poner el teléfono en el carro de igual forma ya acabo de comprar uno y los próximos vídeos que sean de este tipo ya van a venir un poquito más elaborados por lo pronto es todo espero lo disfruten muchas gracias hasta luego adiós y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.